Amigos, sean bienvenidos a esto que es el Cinema Alternativo TV, yo soy Costas y pues antes que nada les quiero agradecer a toda la gente que ha estado dejando sus comentarios se ha estado suscribiendo al canal y le ha estado dando like a los videos les agradecemos y les pedimos que sigan haciendo lo mismo también les agradeceríamos muchísimo que nos siguieran a través de nuestras diferentes redes digitales estamos en Facebook, en Twitter, en Google+, pueden seguir al mismo blog o suscribirse a este canal y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cada vez que subamos un video como este en esta ocasión vamos a estar platicando de una película llamada La Cuarta Compañía es un estreno mexicano que es recomendable que vamos a estar desvenuzando poco a poco en los siguientes minutos y que fuera la gran ganadora de la pasada entrega de los Ariel se llevó 10 estatuillas y pues seguramente ustedes se estarán preguntando que es lo que tiene la película si no ha sido estrenada y fue la gran ganadora pues la verdad es que la película tiene bastantes cosas interesantes empezando porque es una codirección entre Mitzi Vanessa Arreola y Amir Galván Amir Galván tenía una investigación sobre un suceso en la década de los 70 que hablaba de la conformación de un equipo de fútbol americano en uno de los penales en este caso el penal de Santa Marta que está ubicado ahí en Iztapalapa y pues se dieron cuenta de que esta podía ser una historia que llevada a una historia de ficción podía tener bastante peso y bastante potencial para convertirse en un referente la película habla de la historia de Zambrano un joven que llega al penal de Santa Marta por ahí de sus años 20 que tiene que purgar una nueva condena que desde que era muy pequeño ha estado en diferentes correccionales gracias a que era un muchacho incorregible cuando llega ahí él sabe que hay un equipo de fútbol americano que esa es otra de sus grandes pasiones en donde él querrá entrar ahí ya estando dentro de la cárcel va a terminar por hacer diferentes amigos a darse cuenta de que este equipo de fútbol americano va a ser empleado no solamente como un representativo del penal sino también como un grupo censor del penal en donde ellos también van a estar viendo lo que sucede alrededor denunciando a los que se portan mal y tratando de imponer cierta autoridad y cierto orden Zambrano es interpretado por Adrián Ladrón un joven o una joven promesa del cine mexicano que está actuando en su primer protagónico que se mete en su papel y que logra hacer un buen personaje además de él se cuenta con actuaciones como Hernán Mendoza por ejemplo que hace un cuyo personaje es bastante interesante que de alguna manera sobre él va a recaer una cierta parte de la cinta o cierto peso de la cinta y que también hace una caracterización bastante creíble por ahí también se encuentra Gabino Rodríguez que también ya lo conocemos en todo el ámbito del cine independiente pero que en esta ocasión hace un papel que va a terminar por ayudar a desarrollar al personaje principal tenemos buenas actuaciones este es el primero que podemos apuntar en esta película también tenemos una dirección bastante interesante si bien en un principio se nota un poquito torpe en algunas ocasiones donde hay acción en algunas escenas donde la edición tiene que ser un poquito más rápido y los movimientos de la cámara también deben de serlo gracias a toda la herencia que tenemos de un cine como el Hollywood en esta ocasión podemos hacer un cierto comparativo y nos daremos cuenta que si en un principio la edición y este manejo de la cámara es un poquito torpe en un inicio pero conforme va avanzando va viéndose cierto cambio en la narrativa estilística en la narrativa visual y entendemos o nos damos cuenta de que si hubo cierta evolución y esto se ve reflejado en que al espectador le es fácil seguir la cinta o la historia una de las apuntes que yo diría es que hay un exceso de paneos que quizá a veces la cámara se mueve demasiado de izquierda a derecha que desde mi punto de vista termina por abrumar termina por ser un poquito cansado en esta cuestión ese exceso de paneos pero fuera de eso me parece que la película cuenta con una buena edición y con un muy buen ritmo ahora bien, uno de los puntos que yo podría señalar como uno de los elementos que entorpecen la historia es el exceso de subtramas tenemos que dentro ya de ese penal nos vamos a encontrar con diferentes personajes con diferentes historias pero que al final de cuentas ninguno de ellos termina por ser bien desarrollado si nos dan algunos elementos nos dan algunos puntitos de su pasado pero al final de cuentas ninguno de esos personajes termina por afianzarse de buena forma y terminas de entender bien bien cuáles son sus objetivos dentro de la misma historia y bueno ya yendo hacia el final de esta pequeña reseña vamos a platicar sobre el posible parecido que van a tener la película con una cinta de Adam Sandler en donde también llega él a la cárcel y le es encomendado a hacer un equipo de fútbol americano para poder competir contra los guardias que de alguna manera sí, creo yo que son inevitables estas comparaciones porque son una temática muy parecida sin embargo, me parece que cada una revela situaciones muy propias de cada uno de los lugares en donde se desarrolla por ejemplo, en la cuestión de Adam Sandler lo principal es la comedia lo principal es la creación del equipo y de alguna manera encontramos los diferentes grupos raciales que hay dentro de la cárcel de Estados Unidos en el caso de esta película mexicana y aquí es creo yo lo interesante es que vemos a una sociedad mexicana reflejada en ella es que vemos un modelo o una serie de las formas en la que se encuentra o se organiza el poder y mucha corrupción que ha sido como una de las cuestiones que se han apuntado últimamente en medios de comunicación, en campañas políticas y lo vemos muy bien reflejado aquí en la cuarta compañía porque pues nos damos cuenta de cómo se utilizan algunos reos para ciertas cosas cómo se utilizan los diferentes grados de poder para lograr ciertos objetivos cómo es que a través de alusiones directas al negro durazo que sabemos todos que fue un policía bastante corrupto pues también nos dan a entender muchas otras situaciones dentro de la situación mexicana creo yo que en esta cuestión sí se reflejan y sí se diferencian mucho aquí el equipo de fútbol americano no es un tema principal aunque sí es una de las tramas que llevan bastante peso en la trama principal y pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí les agradecemos mucho que nos hayan visto pues muchísimas gracias por seguir al canal por darle like al video, por compartirlo si ya vieron la película, difieren de nuestros puntos de vista también pueden dejarlo aquí abajo y pues podemos ahí iniciar un debate les agradezco una vez más yo soy Costas y síganos a través de nuestras diferentes redes digitales y vean mucho, mucho cine nos andamos viendo en la próxima adiós